Por eso lo que pasa, yo estoy criando, no, por eso no puede hablar, no creo. Mira, yo estoy criando en Chile, allá en la África Dominicana, tiene mucho tiempo allá en la África Dominicana. En 2017 me dejé allá en la África Dominicana, me fui en Chile. Usted va a buscar la vida por familia, ahora, después yo estoy hablando, yo estoy hablando de una vida por mi familia, yo llegando a Sonny Sirido, te reportar a nosotros, sin por nada, por eso nos filmamos, no papeles, eso es la cosa. ¿Eso que me voy a vivir aquí? ¿Eso que me voy a vivir aquí? Adiós mío. No me voy a dejar de hacer nada, no me voy a dejar de hacer nada para mí, me voy a dejar de hacer nada, ¿qué es lo que me voy a hacer para mí? A mí me voy a hacer nada, ¿qué es lo que me voy a hacer? ¿Qué es lo que me voy a hacer para mí? A mí me voy a ir en Chile, con mamá, porque no soy mamá, mi mamá es dominicana. ¿Qué es lo que me voy a hacer para mí? Con mi mamá, no soy mamá, mi mamá, mi mamá. la deporte la soco que tu compras santi que tu vienes finir en tegi cuenta olo pesca hasta que camo chile grazel por mal no pey rosa apresam fin fincaze tout cat moned cannebo que mongrazil baske me moma la gada de la cita son milan es que ayer 1 menos de mas sí nice y está el 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 la ciudad de Guadalajara ¡Gracias!